¿Quieren obtener un extra de diamantes? No olviden que en la descripción les voy a estar dejando la mejor página de todo internet donde van a poder encontrar los mejores consejos para que tengan diamantes en Free Fire, córranle ahora mismo Y bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Tenemos novedades de Free Fire Latam y todas las cosas que vamos a reclamar completamente gratis el día de hoy chicos Así que bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar Y es que chicos, hoy en el día de hoy tenemos un nuevo apartado Llegó el evento Revolución 4.0 chicos, la cuarta edición de estos aspectos Y bueno, por acá es que vamos a tener chicos este nuevo apartado Acá tenemos el evento web que lo tenemos por aquí chicos Este es el evento, ya está de forma oficial Y vamos a tener muchas curiosidades, muchas cosas que vamos a reclamar completamente gratis Primero lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter a la parte donde dice inicio de sesión Aquí en este apartado chicos, como lo pueden ver, iniciando sesión diariamente Vamos a reclamar muchas cosas, muchos objetos, muchos tokens que nos van a servir más adelante Y así sucesivamente iniciando sesión los 7 días para poder llegar hasta el bate Reclamar el bate ese que tiene aspectos chicos, los vamos a reclamar completamente gratis Luego vamos a tener otro apartado donde tenemos identidad de revolución Vamos a ingresar Y por acá vamos a tener como que un apartado que dice que tenemos que cambiar o crear un aspecto Podemos mirar que podemos crear tanto el aspecto femenino o masculino Como ustedes quieran, en este caso por acá escojo el masculino Pero no sé por qué no se cambia masculino O sea, está con el mismo aspecto del género femenino Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por acá chicos Vamos a ir cambiando de aspectos Una vez que ya tengamos como que el aspecto Vamos a darle a la parte donde dice compartir Porque ahí dice que nos van a dar un regalo Cuando nosotros vamos compartiendo esto chicos Ya sea el link, la foto, como ustedes quieran Nos van a dar una caja, una caja misteriosa Que más adelante vamos a ver qué contiene esa caja Ahora nos vamos a ir a la parte, ya acabamos por aquí Nos vamos a ir a la parte donde dice fuerte revolución Vamos a ingresar y por acá vamos a tener un apartado Donde tenemos que ir caminando Este apartado lo iremos desbloqueando Conforme ustedes vayan jugando en duelo de escuadras Pueden jugar en clasificatoria En modo VR como ustedes quieran Esta barra irá incrementando Así ustedes van a ir llegando o caminando Con eso van a ir desbloqueando muchas recompensas Y hasta llegar a la recompensa Para desbloquear lo que es el libro Libro revolución Este libro es pues completamente gratis Como les decía en anteriores videos Este libro es completamente gratis chicos Y bueno este libro es lo que contienen Son también cosas gratis Que vamos a reclamar más adelante Y bueno ahora lo que vamos a hacer chicos Es que miren Todo esto que vamos a ir avanzando Desde luego es que vamos a llenar La barra que están viendo por aquí Esta barra que ustedes ven por aquí chicos Es lo que vamos a ir desbloqueando Así sucesivamente Hasta llegar hasta lo último Que básicamente es la skin del género femenino Que vamos a desbloquear Para poder reclamarla completamente gratis Vamos a ingresar Y miren este es el nuevo aspecto Del género femenino Que es creo que el del elemento O agua si no me equivoco Y bueno por acá lo tenemos chicos Lo vamos a poder reclamar Completamente gratis Tenemos todo este aspecto Con unos efectos pues muy chéveres A más de uno Tal vez le pueda interesar Ahora nos vamos a meter A la parte de inicio de sesión Donde el día 25 de junio O sea la próxima semana Vamos a reclamar esta nueva mochila Que están viendo por aquí Esta mochilita que hacía simple vista De verlo muchachos Se ve que es una mochila Muy muy grande Pero bueno eso lo vamos a checar Ya después cuando lo reclamemos Ahora nos vamos a meter chicos A la parte de donde está el libro Por acá Miren por acá tenemos el hyper libro Y tenemos el libro revolución Nos metemos al hyper libro chicos Y miramos que vamos a tener Todas estas recompensas Que iremos desbloqueando Mediante tokens O comprarlos directamente Ya se lo saben chicos Por acá miramos todas Estas recompensas Que bueno Les voy a dar como que Un vistazo así rápido Estas recompensas Vendrían Lo vendrían desbloqueando Casi como si obtuvieran Una SCAR O una arma evolutiva Es como un apartado evolutivo Ya saben donde tienen que obtener Tokens Para poder desbloquear Lo que es el aspecto La skin o el arma chicos La verdad es no se Es muy caro Un poquito caro chicos Yo se es un poquito caro Este apartado Pero bueno En este caso Aquí la diferencia Es que con este evento No es estafa Obviamente aquí Lo puedes comprar Ya directamente Así que pues Si lo vas a comprar Directamente Es algo ya seguro Que vas a poder obtener Y que no venga En eventos estafas Ok Ahora por último Muchachos Nos vamos a ir A la parte de novedades Del evento revolución Por acá tenemos Lo que es el libro básico Miren Acá tenemos el libro básico Donde tenemos Las recompensas básicas Y pues vaya Que novedad Sinceramente Son como unas cuatro cositas Que vamos a reclamar Completamente gratis Y por acá Es donde necesitamos Los tokens Por acá necesitamos Los tokens Que nosotros Iremos reclamando Completamente gratis Chicos En el evento revolución Para poder ir Desbloqueando Este apartado Del modo revolución Y este libro Chicos Así es como Iremos reclamando Estas recompensas Del libro básico Y por último Nos vamos a meter A la parte de novedades Donde acá viene El evento revolución Y todo lo gratis Que nos menciona Free Fire Que nos estará dando En este evento Y por acá Miramos por último El calendario Por acá miramos El calendario Chicos Donde nos dan Como que una Algo específico De todo lo que va a estar Llegando más adelante Más adelante Y podremos reclamarlo Totalmente gratis Todo esto Que están viendo Aquí en el calendario Lo iremos reclamando Totalmente gratis Son muchísimas cosas Chicos Que llegaron En el día de hoy También El apartado Reclamar Donde es el evento Amor a papá Ya se puede reclamar La Scar legendaria Por si algunos No lo sabían En el día de hoy Ya se puede reclamar La Scar legendaria La nueva Chicos Y en este caso Por acá La iremos reclamando Y vamos a ver Vamos a ver Si Free Fire Ya quitó los atributos O les bajó Vamos a ingresar Obviamente Al apartado de armas Y miren por acá Chicos Miren por acá No le han quitado O sea que Free Fire Si realmente Esta Scar Si la dejará Tal como cual La verdad Que es una Scar Muy rotísima Para muchos Dicen que puede ser Una Scar Mejor Que la Que la Scar Evolutiva La Scar Megalodon Pero no sé Ustedes Yo quiero leer Tu opinión Aquí abajito Que opinas De esta nueva Scar Si al fin Pues la pudiste reclamar La vas a reclamar Es una de tus Scar Favoritas Ya la empezarás a usar Es mejor Que la Megalodon Quiero leer Tu opinión Aquí abajito Así que chicos Pues bueno Esto es todo Lo que vino En el día De hoy En Free Fire Recuerden Como siempre Dejando su Mega Epic Online Y suscribirse A este canal Cualquier duda No olviden Comentar Lo que yo Me fijo Aquí en sus Comentarios Chicos Por si surge Alguna duda Nos vemos Chicos Hasta la próxima